¡Suscríbete al canal! 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 No se va a mover si no le damos un motivo. No se va a mover si no le damos un motivo. No se va a mover si no le damos. No se va a mover si no le damos un motivo. No se va a mover si no le damos un motivo. No se va a mover si no le damos un motivo. No se va a mover si no le damos un motivo. No se va a mover si no le damos un motivo. No se va a mover si no le damos un motivo. No se va a mover si no le damos un motivo. No se va a mover un motivo. No se va a mover si no le damos un motivo. No se va a mover un motivo. No se va a mover un motivo. ¡Wooah! ¿Dónde estás, Jordi? ¿Dónde se esconde? ¿Alguien lo ha visto? ¿Alguien lo ha visto? ¿Está mirando alguien en los callejones? ¿Alguien lo ha visto? 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 ¿Ahora? ¿Alguien lo ha visto? 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 ¿Dónde se esconde?